A continuación, el diálogo abierto con el público será conducido por Katia Soto, bióloga marina de la Universidad de Valparaíso, y por Mario Amuy, astrónomo, profesor de la Universidad de Chile, que les han recogido las inquietudes que ha planteado el público asistente en esta jornada, y van a responder entonces las interrogantes a esas personas que las han planteado por escrito. Por favor. Muy buenas tardes y gracias por su permanencia en la sala. En primer lugar, voy a agradecer en nombre de la Fundación Más Ciencia al senador Guido Girardi por haber confiado en que científicas y científicos jóvenes podían ser un aporte para la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso, y además por haber abierto el Consejo Asesor que tiene la Comisión del Futuro a una mujer y científica formada en nuestro país, Carolina Muñoz. Como miembro de la Fundación Más Ciencia pensamos que es parte de nuestro papel como ciudadanas y ciudadanos el manifestar nuestra opinión respecto de las políticas científicas de una manera siempre propositiva, buscando y participando en los canales establecidos por nuestra sociedad para ello. Fundación Más Ciencia trabajará por hacer visible en primer término la ciencia hacia las ciudadanas y los ciudadanos. Fundación Más Ciencia Más Ciencia ...escenarios para la participación de los científicos en la política. Y en particular una de las preguntas se fundamentaba en cuál podría ser este aporte de los investigadores senior que aún tienen mucho que aportar en nuestro país y que ya se están retirando de las universidades. Doctora, ¿quién cree usted que nos podía ayudar con esta...? Habíamos pensado en Cristófán Buarque, quizás nos podría ayudar con esta pregunta. Quizás Juan Carlos Castilla. O el doctor Juan Carlos Castilla, que no estaba en mi lista, pero que acaba de llegar. Por favor, doctor. Hola, yo soy del último grupo, de los viejos que ya nos estamos retirando. Yo creo que se están abriendo espacios. Uno mira hace 10 años atrás esos espacios no estaban. Creo que la Comisión del Futuro es un espacio permanente, interesante. Eso gracias a Guido y a otros senadores. Entonces pienso que sobre todo la acogida que ha dado la Comisión del Futuro a los premios nacionales y a otros investigadores se ha transformado, digamos, en el lapso de un año, un año y medio, dos años, en un espacio extraordinariamente interesante. Parte de lo que está ocurriendo aquí es eso. Ahora, también que el Senado, digamos, haya separado fondos para tener interlocutores científicos directos con el Senado, me parece que es un paso que poca gente lo conoce y que me parece que es muy importante. Yo pienso, digamos, hasta en mi idea personal, que en general me excluyo de esto, pero en fin, los premios nacionales en Chile de las distintas disciplinas han sido, entre paréntesis, mal usados por el país. Hay una potencialidad ahí, hay probablemente 30 o 40 premios nacionales vivos en este minuto, que yo pienso que el país no los usa adecuadamente. en el sentido de integrar comisiones, en el fondo escuchar un poco las sugerencias, los consejos, porque creo que hay un conocimiento ahí importante, país. Yo creo que el país ha generado en los pasados probablemente 40 años, digamos, si uno piensa que el país invierte 500 millones de dólares en investigación al año, en todo el tipo de investigación, y le agrega 20 años a 500 millones de dólares, es mucho dinero. Se ha acumulado en el país una cantidad muy importante de información local. Y esa información no está siendo utilizada y puenteada, digamos, hacia el gobierno, el parlamento, no tengo idea. Ayer se mencionaba, digamos, el caso de los geofísicos. Yo creo que, yo no soy geofísico, pero es un caso paradigmático. Yo creo que los organismos que tienen que ver con desastres naturales en Chile, nosotros somos un país sísmico, por supuesto deberían tener un consejo asesor de los 4 o 5 geofísicos de primer nivel que hay en Chile. No se trata de que ellos dicten la política, pero el conocimiento existe, los investigadores existen y lo que falta, digamos, es el puenteo. Y el otro tema, digamos, que no me lo preguntaron, pero en fin, que es, digamos, la transmisión del conocimiento hacia la sociedad. Creo que ahí hay una deuda tremenda en este país, el conocimiento existe, está muy desarrollado, se han hecho mucha investigación, y hay muy pocos mecanismos de transmisión de ese conocimiento en la sociedad. Creo que esos dos desafíos son los desafíos más importantes. No todos los científicos están interesados en hacer eso, pero hay un grupo importante que sí lo está. Lo positivo es que yo creo que los caminos se están abriendo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Castillo. ¿Hay alguien más que quisiera responder a esa pregunta? Si no, pasamos a la siguiente. Perfecto. Gracias, doctor. La siguiente área a la cual, por supuesto, recibimos muchas preguntas fue sobre el cambio climático. Y en particular, una de ellas es relación con si existía algún vínculo entre el cambio climático y la actividad geotérmica de nuestro planeta. Preguntaron, además, si el volcán de Yellowstone representaba un peligro real de erupción para nuestro planeta en la actualidad. Y si es posible que el calentamiento global, que era lo que señalaban en la pregunta, no se deba a las emisiones gaseosas generadas por los ciudadanos, y sino que tenga que ver con un proceso habitual del planeta. Doctor Ramón. Pienso que Dr. Donald podría responder. Gracias. Salud. Yes, let me begin at the end. The opinion of the vast majority of experts in climate change is that anthropogenic sources dominate. And as a volcanologist, I ask myself the same question. And when I look up the opinion of the vast majority of scientists who are famous for disagreeing... ...que siempre están en desacuerdo, pero ahora parecieron estar de acuerdo en gran cantidad, es que desde aproximadamente 1840 hemos estado teniendo una supererupción del mayor volcán que podemos imaginar, y esto ha sido continuo durante los últimos 150 años. Es la forma en que debemos renunciar, debemos pensar en los volcanes y las actividades. Y hay una necesidad para cuantificar más cuidadosamente el presupuesto de carbono y el CO2, el dióxido de carbono de la Tierra. Existe dióxido de carbono que sale de la Tierra también, y debe ser mapeado en forma global. Y otra pregunta era acerca de la volcanología se relaciona con el cambio climático o si el cambio climático se relaciona con la volcanología. Bueno, se debería ver que las erupciones de volcanes, estos volcanes son sistemas que realmente están en una etapa subcrítica. Hay que pensar en los volcanes como sistema que se acaban de apagar después de la última erupción y caímos bajo la capacidad de esta erupción en una pequeña cantidad, y significa que se queda justo debajo de su capacidad y espera lo más simple para que pueda volver a sacarlo alguna de esta energía de algún lugar y algunos de los ejemplos más famosos del gatillo remoto viene desde este país, de datos de este país que sugieren que grandes terremotos quizás puedan causar el hacer un movimiento de las cámaras de magma y puede hacer que los volcanes estén a punto de explotar. Y este es un equilibrio muy importante, y aun cuando pensamos que la Tierra es sólida bajo nuestros pies, la Tierra es realmente muy dinámica y cualquier pequeño cambio de energía puede hacer un cambio, por ejemplo, en los volcanes. Yellowstone pertenece a una clase de volcanes que los llamamos los supervolcanes. Los supervolcanes son lo más grande que conocemos, el más grande que conocemos es de Tova, 75.000 años atrás, que probablemente prácticamente destruyó la humanidad y Yellowstone siempre en forma muy poco frecuente va a estar en erupción y es lo mismo que los terremotos y es imposible para nosotros decir si es que Yellowstone va a ocurrir mañana en 10.000 años o en medio millón de años. En realidad tiene una vida útil de cientos de miles de años por evento y si estamos justo entre dos o antes de uno o después del otro, no podemos saberlo con certidumbre. Gracias. Continuamos con la siguiente área. Entonces, recibimos muchísimas preguntas relacionadas con la astronomía, las que se han resumido en lo siguiente. Voy a hacer alguna de las preguntas, doctora Moy, de manera fraccionada. En primer lugar, consultaron respecto de si los aportes y descubrimientos astronómicos se incrementan exponencialmente. ¿Cómo se procesan estos datos? ¿Cómo se estudia actualmente la astronomía? ¿Va de la mano el avance de la astronomía y el avance de la ingeniería? ¿O cómo debiéramos hacerlo para que estos vayan de la mano en el futuro? Primera parte. ¿Brian Schmidt? La astronomía y la tecnología están unidas. La astronomía tiene desarrollos. Por ejemplo, detectores digitales que todos conocemos, nuestras cámaras, las que están delante mío. Estas fueron desarrolladas en general, muchos de ellos por los astrónomos, pero en los últimos 20 años la industria se ha tomado ese desarrollo y ahora nosotros utilizamos esos desarrollos y la industria para hacer cada vez cámaras más grandes. Y de la misma manera los computadores, los astrónomos siempre estaban en la parte delantera de todo lo que es internet, programas de computación, si por ejemplo ven la idea de Windows y todos los dispositivos gráficos, estos fueron desarrollados de alguna manera por la astronomía física en los 70, en los 80 y nuevamente eso ya partió por su cuenta y nosotros nos beneficiamos del hecho que hay Microsoft, Apple, etcétera, y que nos dan cada vez mejores y mayores computadores. Entonces nuevamente existe un circuito entre la investigación básica y la industria y nos alimentamos entre nosotros, desarrollamos nuevas ideas y exponencialmente estas están hechas para crecer dentro de la industria y usamos ese crecimiento para hacer la investigación de mejor manera nuestros nuevos detectores. Van a tener 3.000 millones de píxeles y la única forma que podemos lidiar con esos datos es porque tenemos la ley de Morris que nos da cada vez mayores discos duros de computadores más grandes, más rápidas y con una internet mucho más rápida para poder procesar esos datos y esperamos que en el proceso de analizar esos datos se puedan tener nuevas ideas para llegar a una nueva revolución y que la industria pueda seguir adelante. Y no tengo idea de qué va a hacer eso. Llegaron varias preguntas relacionadas con el bosón de Higgs. Vamos a, la resumimos en la siguiente. Se decía que el bosón de Higgs explicaría por qué las partículas tienen masa. A mediados del 2012 se anunció la detección del bosón, pero no se ha comentado nada más de su relación con la masa y la gravedad. ¿No se decía que el bosón de Higgs ayudaría a la unificación de las leyes de lo extremadamente grande y lo extremadamente pequeño? ¿Podría responder Iván Schmidt? Bueno, el bosón de Higgs es su rol, es un poco difícil de explicar porque el efecto es mecánico cuántico. Sin embargo, voy a tratar de decir un par de cosas al respecto. La partícula que se descubrió no es la partícula que le da la masa a las otras. Lo que le da la masa a las otras partículas es un campo que existe, como dije anteriormente, en todo el universo como una base. El campo de Higgs, que se llama. Ahora, ese campo está relacionado con la partícula que se descubrió, pero no es lo mismo. Hay una pequeña separación ahí. Entonces, pero el campo ese le da la masa. Ahora, ¿cómo le da la masa? Es un poco difícil, como decía anteriormente, y me llevaría bastante tiempo a explicarlo. El mecanismo mediante al cual le da la masa es un poco complicado, es un mecanismo mecánico cuántico. En la Internet han aparecido distintas personas explicando esto a través, por ejemplo, de que se dio movimiento en un campo de nieve, etc. Yo creo que son malas explicaciones. Porque no es cierto que las partículas, no es como un roce esta cuestión. Las partículas no pierden energía al pasar a través del campo de Higgs. Intercambian ciertos números cuánticos, sería largo de explicar. Intercambian una cosa que se llama hipercargade. Esto es similar a lo que sucede dentro de un superconductor. Pero, como decía anteriormente, es totalmente similar. Se forma lo que se llama un condensado, pero sería un poco largo de explicar. Pero el mensaje es que lo que se descubrió es algo que está relacionado con el campo de Higgs, que es el que da la masa a todas las partículas, pero no es exactamente lo mismo. Ahora, quiero agregar solamente, como dije anteriormente, de que esto completa el modelo estándar de las partículas elementales. Es lo que faltaba para que este modelo realmente fuera absoluto. Y es maravilloso, porque este modelo, cuando se aplica a las interacciones en las partículas, en los aceleradores, funciona de forma espectacular. O sea, todos los resultados coinciden con eso. Es un problema, porque no sabemos un poco cómo unificar entonces las interacciones. O sea, funciona demasiado bien. Es absolutamente espectacular. Todos los resultados coinciden, pero con una precisión maravillosa, con los cálculos teóricos. Muchas gracias. Vamos a tocar este tema también más adelante, pero respecto de lo que usted señalaba, es súper importante que hablemos respecto de la... El profesor Maturana dijo que debemos tratar de cumplir lo que deseamos. Y voy a recordar que el primer día entró una pobre persona a esta sala y fue el acto de exclusión más grande que he visto. No sé cómo entró, pero ahí tenemos el ser humano en acción. Yo a esa persona lo hubiera sentado en esta sala, pero fue sacado. Ahora, yo quiero ampliar sobre el bosón de Higgs, porque pienso que tiene que estar en conocimiento de todos ustedes. Yo vengo, yo soy neurocientífico en la Universidad de Santa María y vengo estudiando el cerebro humano hace 10 años, especialmente después del colapso de Wall Street, cuando me di cuenta de la capacidad del ser humano de generar daño. Y hemos escuchado prácticamente estos tres días sobre las cosas que ha hecho el ser humano y las cosas que ha descubierto. Cuando apareció el bosón de Higgs en julio de 1912, pero a mí la fecha más importante porque se da la rigurosidad durante los años 90 prácticamente, la física cuántica estaba en estructuras matemáticas y durante todos los años de 1930 hasta prácticamente ahora, esas estructuras matemáticas se están transformando en realidades. Y el descubrimiento, ¿no es cierto?, del campo de Higgs, del mecanismo de Higgs y del bosón de Higgs son resultados de eso, de mucha plata, pero el ingenio humano ahí está. Ahora le estamos avanzando sobre el consciente humano. El consciente humano, nosotros somos cuerpos electromagnéticos caminantes, todos nosotros generamos nuestra propia electricidad, generamos nuestro electro... y generamos partículas y ondas. Las ecuaciones de Schrodinger lo tenemos nosotros, prácticamente las ingeniamos para entendernos mejor. Por lo tanto, nosotros ya ahora podemos llegar a las dimensiones del consciente humano. Quisiera pedir que continuemos, perdón, que estamos hablando de... Estábamos hablando de astronomía, la pregunta... No le entiendo, ¿qué me dice? Que estamos hablando de preguntas puntuales, respuestas puntuales para preguntas puntuales. Sí, pero estoy respondiendo a beneficio de... Le estoy resumiendo al auditorio que muchas respuestas que se plantearon, especialmente hoy día... Pero lo podemos tocar al final de la sesión, porque ahora tenemos que continuar con las preguntas de astronomía. Lo podemos... Podemos englobar todas las respuestas y sus reflexiones al final de la sesión, porque ahora vamos a continuar con las preguntas de astronomía. ¿Puede redondear su idea para que continuemos con las preguntas, por favor? Por eso digo, puede redondear su idea para que terminemos. ¿Continúe o no? ¿Sí? Ok. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo lo que quiero decirles ahora, que las respuestas las tenemos. El genio humano, nosotros estamos estudiando. Yo particularmente estoy estudiando el consciente humano. Y le estoy dando... Hay libros que han salido sobre la emergencia del consciente humano. No hablo de consciencia. Aquí en Chile se usa mal la palabra. Es consciente. En inglés se llama consciousness. La conciencia es una dimensión del consciente. Es la dimensión ética del consciente. Entonces, lo que... El único mensaje corto que ustedes tienen es que el ser humano genera ondas electromagnéticas con frecuencias de las cosas que hemos hablado. Hay frecuencias de amor, hay frecuencias de lo que hablaba Humberto. Y eso somos capaces de generarla a medida que sepamos darle calidad intelectual a nuestro cerebro. Y eso... Yo estoy haciendo un proyecto para aumentar la inteligencia de las comunidades chilenas. Y para mejorar la calidad de educación. No a través de políticas de políticos, de ideologías políticas. Sino que a través de la capacidad de los profesores de tener ganas y estar motivados a enseñar, saber más de lo que saben y ser mejor pagados. Y no tratar... Ya a través de los exámenes de resonancia magnética se puede captar la estupidez humana muy fácilmente. La tecnología cerebral está tan avanzada que se pueden captar incluso las personas como están pensando mal. Y si están... El 50% de la población mundial tiene disfunciones cerebrales. Por distintas razones. Ya sean por memética, o sea de cultura, o sean por genética. Y el hombre ahora va a ser capaz de auto-sanarse. Existe suficiente. Avancen las tecnologías de neurociencia. Hay drogas. Hay tratamientos. Hay tratamientos electromagnéticos. Hay intervención en el hecho. Y ustedes escucharon incluso que la nanotecnología puede reparar un montón de cosas dentro del cerebro. Así que les pido mucho. Les pido perdón por este abrupto. Pero sí le estoy haciendo caso a Humberto porque dice no salgas nunca de un lugar insatisfecho. Y si no hubiera hablado, hubiera estado muy insatisfecho. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. Gracias. Agradecemos su intervención. Y vamos a continuar con las preguntas que el público que ha asistido estos tres días al seminario quiere plantear a los expositores. Otra pregunta en el área de la astronomía. Dice relación con el universo. Señalan el universo estacionario, que es una propuesta que no considera la existencia del Big Bang. también propone un universo en movimiento y acelerado. ¿Cuál es la opinión de los astrónomos respecto a esta propuesta? Doctora Moy. Si bien entendí la pregunta, la persona está tratando de entender dos hipótesis posibles. Una es que el universo sea estacionario y que no haya tenido Big Bang versus un universo dinámico que haya tenido un comienzo. Pienso que Brian Schmidt también podría... O Paul Davis. Paul. Me gustaría responder esto por la razón tan sencilla de que yo conocí a Fred Heil, un astrónomo británico, y él me dio mi primer trabajo en Cambridge en los años 70. Así que siempre siento que debo decir algo positivo de Fred. Fred fue el que propuso lo que se llama la teoría del estado estable, donde no hubo ningún Big Bang, pero al expandirse el universo se fue creando más materia para poder llenar lo que quedaba cuando se iban las galaxias. Esto fue muy popular en los años 50 y muchas veces se vio como una teoría opuesta al Big Bang. Así que las observaciones astronómicas dentro de los años 50 y 60 muchas veces estaban motivados por un intento de confirmar o refutar esta teoría del estado estable. Luego, en los años 1960, hubo un gran descubrimiento de la radiación del calor que sale del Big Bang, como lo que se llama el fading after glow, que es la radiación que queda después de una ocurrencia. Y esta radiación del calor fue como ponerle el clavo en el ataúd de esto del estado estable. Es muy difícil decir que esta radiación existe, al menos que se asuma que hubo una fase muy caliente y muy densa en el universo. Y ya que esta radiación se estudia con tanto detalle hoy en día, no solo podemos estar asegurados de que hubo un Big Bang, sino que podemos reconstruir muchos de los detalles de lo que ocurrió al principio. Así que, aunque tengo mucho cariño para Leite Hoyle, que en paz descanse, su teoría fue maravillosa porque fue fácil de ver que era equivocado. Y los que estudian la filosofía saben que una teoría que es vulnerable a la falsificación es una buena teoría. Desafortunadamente, este ha sido dicho que es falso, así que podemos olvidarnos de esto. Pero les quiero agregar que hay como un eco curioso de esa idea en la teoría del universo que se llama eternal inflation, inflación eterna. Y aquí se tiene un universo, y nuestro universo es parte de un sistema más grande que se llama multiverso. Y este multiverso no tiene comienzo ni fin, y es una creación continua, no de los átomos, sino de todos los universos. Así que si uno compra esta posición, esta idea, nuestro universo comenzó con un gran Bang, Big Bang, pero hubo muchos otros Bangs en el tiempo y el espacio. Así que, aunque tiene un círculo de nacimiento, evolución y quizás muerte, el multiverso como tal es algo eterno. Y eso es lo último en estos tipos de pensamiento. Llegaron varias preguntas dirigidas al doctor Brandon Schmidt, que consultaban respecto de cómo podemos hacer el vínculo y relacionar la enseñanza de la astronomía con la enseñanza de las distintas religiones. Y en particular preguntaban si es que, ¿dónde queda el origen divino del universo respecto a las investigaciones astronómicas? No sé, doctora, muy quién. Son preguntas que iban con nombre y apellido, parece. Eran casi todas dirigidas al doctor Brandon Schmidt. No sé si ustedes quieren compartir la respuesta. Bueno, a ver si Brian puede darnos su opinión al respecto. Mi colega, Paul Davis, ha escrito varios temas sobre esto. Y hemos discutido esto y quizás nosotros estamos de acuerdo, pero es algo muy controversial. La forma en como yo observo la ciencia es que existen algunos límites al conocimiento. Y en nuestro caso, la gente nos pregunta ¿qué fue lo que creó el Big Bang? ¿Qué fue lo que creó el universo? Y honestamente puedo decir, no lo sé. Algunas personas quieren y tienen una explicación, pero para mí la idea de la religión es distinta a la ciencia. La ciencia tiene que ver con lo que podemos poner a prueba, a lo que se puede medir y sobre lo que podemos explicar. Y siempre hay límites a lo que sabemos y a lo que podemos explicar. La religión, por el otro lado, no se trata de eso. Para la mayoría de las personas se trata de tener fe en una estructura que uno no puede explicar. Eso es algo que está afuera del reino de la ciencia. Y para mí, aunque no soy religioso, no tengo ningún problema con las personas religiosas y sus creencias que tratan de preocuparse de las cosas que no podemos explicar. Porque no tengo ningún comentario sobre eso como científico. Para mí, ocupan un espacio muy distinto. Bueno, no voy a hablar mucho porque es un tema muy largo. Brian y yo estamos como en la misma onda. Muchas veces las personas dicen si el universo puede salir de la nada sin haber tenido algún tipo de creador. Pero en algunos modelos matemáticos sencillos utilizando la física cuántica podemos explicar cómo el universo puede de hecho aparecer de la nada debido a que tenemos las leyes de física cuántica y luego hay que decir dónde salieron esas leyes y por qué son sencillamente... ¿Por qué hay un tipo de leyes que permite que el universo aparezca de la nada? Así que hemos visto la explicación del universo y vemos que llegan a estas leyes fundamentales, pero las leyes en sí son un misterio. Muchos científicos piensan que las leyes están afuera de la ciencia. La ciencia acepta la ley y tratan de aplicarlos o interpretarlos. Y no es el trabajo del científico decir de dónde vinieron estas leyes o porque tienen la forma que tienen. Para las personas como Brian y mi persona, cuando estamos viendo los grandes misterios del cosmos y hacemos esas preguntas sobre cómo fue que entró en la existencia, el universo, el destino humano, es inevitable que por lo menos con un cafecito o una cerveza o un vino empecemos a preocuparnos. Ese tipo de preguntas. ¿Por qué existen esas leyes? ¿Y cuál será nuestro lugar en el universo? Y por supuesto hay mucha especulación sobre esas cosas, pero al igual que Brian, yo tendría que decir, no lo sé, me interesa saber si podríamos progresar a través de ese camino y tengo la mente abierta y pienso que es lo mejor que puede hacer un científico. Creo que nadie tiene todas las respuestas. Profesor Humberto Maturana, quizás podría elaborar un poco más sobre esta pregunta, ciencia y religión. Gracias. Yo pienso que en su vida uno sigue los caminos de las nociones y conceptos que acepta. Que en verdad lo que explicamos en las distintas ciencias y dominios de reflexión son las coherencias de nuestro vivir, que son las cosas que hacemos y que queremos explicar y que explicamos los mundos que vivimos con los mundos que vivimos. Y si ustedes miran el hacer de la ciencia, eso es, los científicos lo que hacemos es eso. Encontramos una pregunta en un cierto dominio operacional en la realización de nuestro vivir y las explicamos con la coherencia de nuestro vivir en ese dominio. Y hay una cosa que inmediatamente es aparente y en la historia de la humanidad ha estado presente. y es que hay un ámbito y que lo llamo metafísico en el cual no podemos hablar porque no tenemos cómo hablar de eso. No pertenece a la coherencia de nuestro espacio experiencial y entonces inventamos alguna respuesta. La realidad en sí, por ejemplo, es una invención explicativa. La ciencia no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con explicar la coherencia del vivir de las cosas que los seres humanos hacemos con las cosas que los seres humanos hacemos. Y ustedes pueden examinar cualquier trabajo científico y eso es lo que sucede. No se necesita ningún supuesto sobre una realidad en sí. No se requiere ningún supuesto metafísico. De modo que cualquier cosa que nosotros digamos que pudiera ocurrir fuera del espacio de las cosas que pertenecen a nuestras coherencias experienciales es una invención explicativa. Ahora, yo no digo que las invenciones explicativas no sean valiosas. Si yo acepto una invención explicativa mi vivir se va para allá. Un místico, estoy pensando en Yogananda, dice en su autobiografía si uno piensa que Dios está lejos, Dios está lejos. Si uno piensa que Dios está cerca, Dios está cerca porque tiene que ver con el vivir de uno. Pero no tengo cómo poner a Dios en mi espacio experiencial operacional porque en el momento en que lo pongo en mi espacio experiencial operacional deja de ser Dios, pasa a ser parte de las coherencias de mi vivir. De modo que lo que uno tiene que hacer frente a esta pregunta es mirarla desde otra perspectiva. ¿Qué es aquello de lo cual hablamos? Hablamos de las coherencias de nuestro vivir. Y cuando nos enfrentamos con alguna reflexión por algún tipo de experiencia que hemos vivido que no podemos contestar desde allí, inventamos alguna noción explicativa. Y tenemos muchas. Yo pienso que el tiempo, por ejemplo, es también una noción explicativa. La realidad es una invención explicativa. ¿Qué sirven? Por supuesto que sirven porque construimos espacios de coherencia experienciales desde aceptar esas nociones. pero es bueno darnos cuenta de cuándo estamos inventando una noción explicativa para decir algo en relación a algo que necesitamos por motivos epistemológicos pero sobre lo cual no podemos hablar. ¿Y cuándo estamos de hecho hablando de las coherencias experienciales de nuestro vivir que pueden ir desde la física cuántica a la física clásica, a la biología, a donde quiera que fuere? Pero siempre lo que hacemos es explicar lo que pasa con nuestro vivir con lo que pasa con nuestro vivir. Y esa es la potencia de la ciencia. Justamente, la potencia de la ciencia tiene que ver justamente porque no nos lleva fuera de las coherencias de nuestro vivir. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maruero. Al profesor Iván Schmidt, pero breve, por favor, porque todavía nos quedan varias preguntas. Muy breve respecto a esto. O sea, la historia se ha visto que el avance de la ciencia muchas veces ha ido más lejos de lo que se pensaba originalmente que era la ciencia. Como científico, uno no puede darse respuestas. Entonces, tiene que tratar de ir lo más lejos posible. Muchas veces las respuestas estaban dadas por la religión. y se ha visto que esas barreras han podido, anteriormente, por ejemplo, preguntarse sobre la religión de un universo era una cosa absolutamente ridícula. Sin embargo, se ha llegado a eso. Entonces, como uno no puede darse las respuestas a priori, tiene que llegar hasta donde pueda para tratar de explicar los fenómenos naturales sin darse las respuestas a priori. Ahora, eso no quiere decir que no haya un límite, pero uno como científico no puede sencillamente ponérselo a priori. Eso es todo. Muchas gracias. Un gran número de preguntas tenían que ver con la educación en los distintos ámbitos, pero la voy a resumir, voy a juntar dos grandes preguntas respecto de cómo podemos asegurar la formación de buenos profesores en ciencias, que sean capaces de motivar a nuestras y nuestros estudiantes en el aula, cómo podemos dar continuidad en la formación de estos profesores. Y termino la pregunta con la reflexión que hizo una persona que señaló que él fue puntaje nacional en la práctitud académica, fue puntaje nacional en matemáticas, estudió ingeniería civil en la Universidad Católica y señala qué debe cambiar para que personas como yo hoy estén en estos temas como las ciencias y que no hayan terminado como él siendo gerentes de una empresa. Profesor, Josep Borrell podría intentar responder esto, ¿no? En su área. ¿Alguien se anima? Profesor Maturana, ¿podría elaborar un poquito? La educación es un fenómeno de convivencia. La educación ocurre en la transformación en la convivencia. Cuando alguien va, una persona va como estudiante, aprendiz, donde otra persona lo que le va a pasar es que va a convivir con esa persona y se va a transformar con ella según el vivir de esta persona. Si el profesor está encantado con lo que hace, si se siente bien con su quehacer, eso es lo que va a evocar en su alumno, lo va a escuchar, va a abrir espacios para su reflexión y va a ser un profesor inspirador. De modo que lo central para que la educación ocurra desde el punto de vista no ya del suceder, del vivir, sino que como una cosa formal porque tenemos que generar espacios en los cuales los jóvenes, hombres y mujeres adquieran una visión y un entendimiento del mundo que se está viviendo, allí los profesores son fundamentales y lo central es que nos ocupemos de la formación de los profesores y profesoras de modo que ellos se encuentren entendiendo más de lo que van a mostrar y encantados con su quehacer en términos de la temática y en términos de la relación con los estudiantes. Así que lo central en último termo viene a ser la formación de los profesores. Muchas gracias. Pienso yo. ¿Cuál es? Allá por favor. ¿Cuál es su nombre? Podría decirlo en el... No le escuché nada. Soy de la Universidad de Santa María Neurocientífico. No estuve acá porque estaba fuera del país y tampoco conocía que existía esta organización. Así que les pido disculpas. Pero breve. Nosotros, de acuerdo al bosón de Higgs, el bosón de Higgs permite que ocurra el electromagnetismo en el cerebro y por lo tanto a través de las ondas electromagnéticas nosotros podemos cambiar neuronas. O sea, la física cuántica, la microbiología se subordina a la física cuántica. Nosotros cuando generamos pensamiento generamos ondas electromagnéticas y por lo tanto nosotros podemos crear hábitos dentro del cerebro, podemos adiestrar al cerebro a ser más inteligentes. Uno de los problemas que hemos tenido la humanidad es que no teníamos la tecnología para saber lo inteligente y recién estamos descubriendo y es por eso que existe un congreso como este en que nos damos cuenta que somos ignorantes. entonces los profesores son las personas que el alma del país son las personas que educan a los jóvenes de chicos y si ellos no saben cómo funciona el cerebro porque ahora sí hay tecnología y hay que tener capacidades para enseñar a los profesores para que ellos puedan ocupar el cerebro humano de sus alumnos y desarrollarlo y quitarle poco la arrogancia y quitarse toda esa emocionalidad sabiendo que tal como dijo también Humberto se genera emocionalidad en la transmisión pero yo he visto profesores en la universidad que yo trabajo veo a los profesores arrogantes no emocionales por lo que entonces le contesto a este alumno que desgraciadamente ha sido víctima si hace la pregunta es porque está muy descontento con los profesores porque los profesores no han sabido porque no fue un sabe no teníamos esta tecnología por lo tanto estábamos de acuerdo con la física de Newton y resulta que ahora existe un mundo todo el siglo XX nos desarrolló la física cuántica y ahora sabemos cómo entonces podemos cambiar nuestro cerebro y si podemos cambiar nuestro cerebro podemos yo estoy haciendo experimentos con bichos con baratas que yo a través de colocándome recibiendo la frecuencia de mi cerebro y colocándole un microchip en la espalda de eso yo puedo guiar al bicho con ondas electromagnéticas con las frecuencias que yo genero yo tengo 100 millones de neuronas y ese bichito tiene mil neuronas perdón un millón de neuronas por lo tanto el bicho es nada más que un celular recibe frecuencias y las transmite y si yo puedo estoy hablando por un celular yo estoy usando energía cuántica eso es energía cuántica el proceso de fotosíntesis es física cuántica eso es todo muchas gracias por lo tanto hay que educar a los profesores muchas gracias y en honor al tiempo como hacer Alfredo querés el doctor Pina Vega quería argumentar respecto a esta pregunta ok y tenemos entonces tiempo para una última pregunta si y la última área tenía que ver con la alimentación y que señalaba respecto de cómo podíamos asegurar una buena alimentación para nuestra población no sé si el doctor terminamos con esa respuesta por favor ¿hay alguien que quiera contestar la pregunta sobre alimentación ok ok did you hear the question no what was the question how to ensure food for the future is that it respecto a cómo podíamos asegurar la buena alimentación de la población yes exactly food for the future how can we ensure that there will be enough food for the people in the future alors on me demande de répondre en français c'est Alfredo qui me suggère ça écoutez je pense que c'est une question qu'il faut envisager avec les autres disciplines personnellement je m'occupe surtout de pays qui sont bien nourris ou trop bien nourris et nous avons vu ce matin l'apparition de l'agriculture écologique je crois qu'est-ce qui qui se situe aussi d'ailleurs dans un pays développé je crois que l'important maintenant c'est d'arriver à mettre ensemble tous ces savoirs c'est toujours le genre de réponse et d'essayer de comprendre comment nous pouvons équilibrer les demandes et les offres la principale question qui me frappe dans la question de la faim et de l'alimentation c'est l'éparpillement des savoirs et des disciplines nous avons des gens des sets en anglais comme ça alors il y a un hunger set qui travaille autour de la FAO il y a un obesity set qui travaille autour des différentes institutions de santé publique il y a des groupes spécialisés qui se retrouvent chaque année qui font des colloques etc et qui se parlent presque jamais entre eux ou alors qui se rencontrent occasionnellement dans des réunions comme celles que vous organisez aujourd'hui et je crois que c'est ça qui est absolument fondamental c'est à dire que la faim certes 80% des gens qui ont faim sont des petits agriculteurs à la campagne mais ça n'est pas seulement une question de production la preuve c'est qu'il y a des émeutes dites de la faim dans les villes dans les villes pas dans les campagnes donc comment est-ce qu'on fait pour mettre ensemble ces questions là les pensées scientifiquement et les pensées politiquement alors c'est une réponse peut-être un peu générale un peu vague mais je pense que c'est la première étape d'avoir mes volant à faire des de la manue un comment on peut-être I think the future of food is going to depend on our ability to use nacre's only true economies. The only true economies on the planet are nature's ecosystems. There's nothing phony about them. They feature material recycling. They run on contemporary sunlight. And they have greater net primary production than the human-managed systems that follow. But we've had over 10,000 years of desecration of land surface of the planet as a result of denying the opportunity for the processes of nature's ecosystems to work. So grain-producing agriculture is like clear-cutting. You disturb the ground, and those processes of the wild are denied the farm. But now, with perennial grains on the horizon that have the potential to produce more... ...agriculture without a dependence on fossil fuels, and with species diversity, we have chemical diversity, which means it takes a tremendous enzyme system on the part of an insect or a pathogen to give us the epidemic. So we can talk about now the end of putting chemicals into our food-producing system that we've not evolved with. So the end of fossil fuel dependency, the end of chemical contamination, the end of soil erosion, and beginning to imagine a world in which the industrial economy becomes greatly, greatly reduced, and ecology becomes our organizing idea that stands behind our world view. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, yo le... A ver, Humberto. Humberto. Lo que es interesante es que para hacer lo que dice el profesor Jackson hay que querer hacerlo. To do what you suggest, we must want to do it. And that is the great difficulty. If we manage to seduce all of us, to seduce humanity, to act in that way, then it will be done. Otherwise, this is not a matter of science, it is a matter of politics. Muchas gracias. Bueno, por la hora... A Michelle, ¿tu veux parler? Yo le voy a traducir a Michelle. En lo que concierne la alimentación y la nutrición, como vous le savez, yo trabajo mucho en África, como ustedes saben, es un continente que tiene realmente un grave problema. Un continente que tiene realmente un grave problema. Que están malnutridos. Que están malnutridos. Y que tendrán secuelas en su sistema nervioso central. Entonces, esto es un problema de actualidad, casi un problema de todo un continente. Este es un problema de actualidad y es un problema casi de todo un continente. Hay un problema de agua en África, que es un problema actual. Estamos viviendo un problema de crisis de agua incluso antes de la crisis de cambio climático. Dice que a veces las soluciones más simples son las que caminan o funcionan mejor. Y yo pienso que, seguramente, la demografía debe ser algo en lo que tenemos que pensar. Y seguramente, seguramente, que la educación es uno de los principales instrumentos para encontrar la solución. ¿Alguien más quiere responder? Alfredo. Voy a ser muy rápido, solamente para irnos con una buena novedad. Tengo una buena noticia para anunciarles. El Baltasar Garzón habló hoy día, esta mañana, sobre la necesidad de relacionar la cuestión de los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. Y la institución que yo represento, hemos creado hace un mes un tribunal internacional de conciencia de la naturaleza, para poder, justamente, no penalizar, pero condenar moralmente a todos aquellos que están destruyendo nuestro planeta. Este tribunal está formado por grandes personalidades internacionales. En esta sala hay algunas personas. Balthasar Garzón hace parte también. Y estamos creando un comité de sabios a nivel internacional que van a ser premios Nobel, premios Nobel de la Paz. Y en los próximos meses, nosotros vamos a lanzar un gran movimiento por internet sobre la posibilidad de poder que la ciudadanía, ustedes, mañana puedan decir cuáles son las grandes empresas o los grandes gobiernos que están atentando contra nuestro planeta y principalmente la naturaleza. es un tribunal de conciencia, no es un tribunal de penal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero agregar solo que esa iniciativa que nació, en realidad, de Cristófán Buarque, que se fue para tener su titularidad no de propiedad intelectual, porque no tenemos un concepto de propietario, pero fue él el que inició esta iniciativa y esperamos que se sumen mucho. Yo solo quiero terminar diciendo que yo les quiero agradecer. Han sido tres días apasionantes. Vamos a la última palabra, pero la última de verdad, porque... Agradezco muy breve. Un poco de humanidad, doctor. Quizás sea bueno informar a la asamblea y también con un aplauso la salud del profesor Alegre, don Claudio. Por favor, saber cómo está, porque nosotros lo vimos aquí caer y creo que nos impactó a todos y cada uno de los que hemos participado. Un aplauso para él. Bueno, yo me iba a referir a eso que han sido tres días apasionantes. Yo los quiero invitar a todos a mantener esta comunidad viva a través de internet, de intercambiar opiniones. Yo les pedí a todos que una vez que pongamos este resumen de contenido y de propuestas, porque también le pedimos a los panelistas que hicieran propuestas respecto a cómo transformar esta iniciativa en lo posible, también en instrumentos de política pública que ustedes las puedan enriquecer. Tenemos a un congresista de Perú, Jaime Delgado, que está ahí, que quiere hacer este mismo encuentro en Perú e intentar replicar esto. Cristófán Buarque lo va a intentar hacer en Brasil. Así que les tenemos varios desafíos a nuestros amigos científicos y filósofos, porque queremos que también nos apoyen en estas iniciativas. Y decirles que nosotros acá tenemos la más firme convicción, como comisión de futuro, como consejo al futuro a quien yo quiero agradecer a Juan Walker, a Carolina Muñoz de Más Ciencia para Chile, a los científicos, a la Academia Ciencia, porque hemos trabajado conjuntamente, tercer sector, Más Ciencia para Chile, donde está Cati y Carolina, son nuestro tercer sector. La Academia Ciencia también, hemos intentado trabajar también con este gobierno, que a veces no es fácil, pero igual lo tenemos invitado a todas estas iniciativas. Pero nosotros tenemos un firme compromiso de avanzar en profundizar estos debates. Yo pienso que hay que hacer ciencia desde los niños, hay que alinear el proyecto país que tenemos con la educación de nuestros niños. En todo sentido, y tenemos que estimular el debate por la ciencia y el amor por la ciencia en los colegios. Vamos a empezar en los próximos días un trabajo para que los niños vuelvan a ver las estrellas, porque los niños que no miran las estrellas y están metidos en el computador, en ese espacio plano, pierden la capacidad de sorprenderse, de maravillarse, de entusiasmarse con los procesos de la naturaleza y con la vida. Bueno, tenemos un conjunto de iniciativas, además queremos volver a replicar este encuentro del futuro nuevamente, hacer un encuentro, un congreso del futuro número 3, y esperamos también sugerencias. Muchos me han planteado que faltó el tema de la ciudad, que faltaron los temas de los microorganismos. Yo también les pido que para el próximo congreso del futuro nos den su feedback de qué creen ustedes que debiéramos también incorporar. Y finalmente, yo quiero hacer un reconocimiento a nuestro amigo científico, ex ministro, Claude Alegre, acaba de hablar con la clínica alemana. Él está evolucionando mejor. Yo quiero solo decir que situación es bastante compleja porque estuvo 35 minutos con un paro cardiorespiratorio, por lo tanto, con oxígeno a la sangre, solo por la acción de nuestra intervención de masaje cardíaco y respiración boca a boca. Entonces, él entró en un proceso de enfriamiento, de hipotermia. Recién ahora van a terminar con la hipotermia y van a empezar nuevamente a calentar su cuerpo para evitar el daño cerebral. Todo el aspecto cardiovascular está funcionando mejor. Tuvo una dilatación de sus arterias coronarias. Tenía bastantes calcificaciones en la coronaria descendente. Se le puso un stent. Hay dos arterias que van a tener que ser intervenidas posteriormente. Pero ya la parte, yo diría cardiovascular, se le puso un marca plazo porque estaba con mucha arritmia. Está funcionando más equilibradamente. Y a partir de mañana se va a empezar a retirar la sedación porque está en un coma inducido. Y vamos a ver justamente el tema más complejo, si quedó con alguna secuela neurológica o no, producto de haber estado tanto rato sin latido cardíaco, sin respiración. Y yo espero que mejore. Hoy día en la mañana llegó su esposa. Ayer hablamos con su hijo. Y más tarde yo lo voy a pasar a ver a la clínica, pero esperamos que pueda salir adelante. Así que yo también les pido un gran aplauso para él y crucemos los dedos para que pueda mejorar. Y entonces, hasta la próxima, hasta Perú, hasta Brasil, hasta, ojalá, muchos encuentros más para promover justamente el debate sobre este mundo que estamos construyendo y viviendo. Muchas gracias.